Hola, bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio ginecológico con la doctora Ana María Sotelo, médico ginecobstetra, para hablar de un tema súper frecuente. Bienvenida, Anita, acerca de las hemorragias disfuncionales. ¿A qué le llamamos una hemorragia disfuncional? Hay un montón de términos que a veces se nos mezclan en la cabeza. Hipermetrorragia, dismenorrea, hiper... hay un montón de... no se me acuerdo ahorita, pero... Y a veces ese lenguaje médico simplemente lo que está diciendo es que hay una hemorragia disfuncional, que no está funcionando como debería el aparato ginecológico femenino. Bienvenida. Gracias, Tommy. Bueno, en principio, cuando uno habla de hemorragia en general, ahora se prefiere usar hemorragia uterina anormal. Anormal. Es anormal. Porque sangrado debería ser la palabra o hemorragia, porque decir hemorragia ya implica algo más que la menstruación. Se maneja así como hemorragia uterina anormal, es el término que normalmente usamos. Ok. Dentro de esto pueden estar las que se llamaban disfuncionales. ¿Qué cosa es una hemorragia disfuncional o cómo se interpreta una hemorragia disfuncional? Aquel sangrado en donde no existe, ok, no existe una causa orgánica, es decir, que no hay fibromas... El útero está bien. Hay colipos, no hay lesiones en el cuello, el útero está bien, entonces básicamente puede ser un tema hormonal, no hay hiperplasias tampoco, entonces que ocurre, donde ocurren este tipo de sangrados, ok, que en algún momento de la vida se pueden presentar. Entonces, claro, o sea, no hay explicación para un sangrado de esa magnitud a no ser que sea una causa hormonal, básicamente. Una causa básicamente hormonal, se presenta muy frecuentemente en la etapa perimenopáusica, ¿no? Ok. En donde hay sangrados, entre comillas, por falta de ovulación, entonces esto puede ocasionar este asangrado disfuncional, ok. Ok, perfecto. Acá nos dicen, a ver, ¿cuándo un sangrado es diferente? Es cuando básicamente uno está acostumbrado a tantos días, tanta cantidad, tanta duración y con el dolor característico. Cuando eso cambia, ¿ahí se considera un sangrado diferente o uno tiene tiempo para tomar una decisión de acudir o no acudir a su ginecólogo? Bueno, normalmente en un ciclo menstrual, pues no debería sangrar más de siete días, ¿no? La mujer. Evidentemente, las chicas cuando recién empiezan a menstruar, tienen un ciclo en donde este, digamos, estos días de menstruación suelen ser entre siete y ocho. Sangrados regularmente un poquito más de la cuenta, digamos. Bueno, conforme uno va madurando en su sistema nervioso central y va madurando en la producción hormonal, pues estos días van disminuyendo, ya no son siete, son cinco. Luego pueden ser hasta tres, inclusive, en poca cantidad. Entonces, de acuerdo a, como tú menstrues, evidentemente cuando un sangrado es diferente, cuando sangras entre ciclos, por ejemplo, ¿no? Cuando sangras en forma muy abundante, ¿ok? Que necesitas usar pañales o como en algún momento comenté, usas más de diez o más de un paquete de toalla higiénica en un ciclo, este, entonces puedes considerar esto como un sangrado abundante o un sangrado diferente, ¿no? ¿Coágulos tiene que ver, por ejemplo, o no? O si tú ves un sangrado que no es el habitual, o más negro, o más, este, coagulado, no sé muy bien. Claro, normalmente la sangre menstrual no se coagula, ¿ok? Así es. Entonces, cuando uno ya comienza a eliminar coágulos, generalmente es por mayor cantidad, por un sangrado importante, eso no es normal tampoco. ¿Ok? Y la misma mujer lo evidencia, ¿no? Estas son causas y motivos por los cuales, de todas maneras, debe acudir a la consulta gineológica. ¿Y que podría ser hasta un aborto espontáneo? Podría ser, claro. Uno tiene que preguntar nuevamente a la paciente, este, fecha de última regla, si utiliza algún método anticonceptivo. Ahora, tener en consideración que a veces ocurre que sí regló, pero que no fue tan normal, ¿no? Pero no utiliza métodos anticonceptivos o utiliza por ahí algún método que no es muy seguro, siempre hay que pedir un descarte de embarazo, una subunidad beta, porque también nos hemos llevado muchas sorpresas con este doctor. Hasta con dispositivos intruterinos. También puede ocurrir. También puede ocurrir. Y esa es la cosa. Esas son las causas. Por último, tenemos una más. Adelante, por favor. Señor, esto es importantísimo, porque acá se nos pasan las cosas. Cuando una hemorragia disfuncional se presenta, de hecho, algo está pasando y no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Porque esto requiere manejo. Claro. Hablando en general de hemorragias, digamos, anormales, ¿no? Disfuncionales, bueno. ¿Cuál es la consecuencia principal? Evidentemente tú en algún momento lo has dicho. Es la anemia. Es la anemia, ¿ok? La baja de hemoglobina, la baja de depósito del almacén de hierro que viene a ser la ferritina. Entonces, estas situaciones ocasionan que los demás órganos no funcionen adecuadamente, ¿ok? Haces trabajar más a tu corazón porque tu corazón bombea más para enviar más sangre porque necesita más oxígeno. Recordar que la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno y uno de los órganos más ávidos de oxígeno es el cerebro. Entonces, por eso es que cuando uno tiene anemia, pues, está cansado, camina, se agita porque el corazón tiene que, digamos, trabajar más. Te mareas. Te mareas, ¿no? Y definitivamente, pues, también estás más lábil a temas infecciosos porque no estás tampoco bien protegido. En general, la oxigenación hace que bajen también tus defensas. Y juntas a eso la palidez, un poco de sudoración, que te levantas y pierdes el equilibrio. Hay que ir inmediatamente al médico porque ya los niveles de hemoglobina han bajado tanto y no te has dado cuenta que puede estar hasta en peligro la vida. Así es. Entonces, importante es acudir al médico para detectar cuál es la causa, ¿no? Ver si hay un tema, como repito, ¿no? De coagulación, un tema agulatorio, un tema de fibromas, de pólipos, ¿no? Son cosas que uno tiene que, de todas maneras, descartar la parte orgánica, ¿no? Y lo otro, pues, son causas de tipo, como digo, pues, por medicamentos, hiatrogénicas, en fin, uno puede ocasionar también sangrados y esto se tiene que evaluar para dar el manejo adecuado. Perfecto.